Nuestro Dios hace maravillas. Definitivamente Dios convierte el lamento en baile y el llanto en alegría. Cuando a veces creemos que todo está difícil es cuando viene lo mejor. Cuando está más oscuro es cuando va a amanecer. Inicié o vengo de una familia musical como era Dinastía Soleta. A la edad de 17 años comencé a grabar con un hombre muy grande en talento y en gracia como lo es el gran Dios Medes Díaz. Comencé a conocer la fama antes que la célula de ciudadanía. Gané aplausos pero también con eso vinieron los excesos y los abusos con la salud hasta el punto que me hablaban y creía que porque era reconocido en el gremio musical era intocable pero intocable solo es Dios. Los hombres somos débiles por naturaleza. En ese mundo desaforado, Calata hice obligué a Dios a ser fuerte conmigo hasta el punto de llegar hace poco después de un mes tomando trago a una clínica de cuidados intensivos donde quedé con el corazón funcionando un 20% donde estuve a punto de ser operado corazón abierto o a colocarme un marcapaso pero yo sabía que eso no iba a suceder. Yo sabía que era un mensaje más fuerte de Dios donde me estaba haciendo un llamado el cual recibí con todo el gozo del mundo y hoy me doy cuenta al escuchar esta bendición que sin licor se vive mejor que no solamente tenemos talento para cantarle al mundo que el talento pertenece al que nos lo dio. Apenas estoy dando mis primeros pasos Aún estoy muy frágil Aún estoy muy débil pero en Cristo sé que soy más que vencedor Primera vez en 30 años de carrera artística que me subo a una tarima sin trago Primera vez que le canto a un público tan selecto porque son hoy mis hermanos en Cristo Quiero que oren por mí para que el enemigo no me haga desfallecer El enemigo me quitó la felicidad Me destruyó mi hogar Me apartó de mis hijos Pero como ajo Dios me lo está duplicando todo Hoy cuando venía Calata en medio de una ciénaga de Ayapel Le escribí a mi esposa y le dije Hoy es una presentación diferente Hoy es un evento cristiano Y le dije a ella ¿Cómo así, sí? Hoy es un evento cristiano Puedes estar tranquila Tómate tu tiempo Que si en 2, 3, 4, 5 años el enemigo no nos acabó del todo ya no nos va a acabar Y por eso quiero que sepan Por eso quiero que sepan Esta es la presentación más difícil que me ha tocado en el mundo Y la más linda Y a la vez la más linda Y yo cuando estaba allá le dije a Dios Ajá, ¿y qué hago yo? Y me dijo Vaya que yo voy con usted ¿Qué digo? Y me dijo el viejito que anda conmigo Que yo te la hechipote y vaya a hablar de Ron en la tarima que esto es una presentación diferente Que quiero que sepan que una vez orando fueron tantas las lágrimas que derramé, hermano que mis lágrimas hicieron que mis manos regalaran por el piso Y yo decía la felicidad no existe Dios es algo imaginario que a uno de niño le meten en la mente Hoy digo Dios no es grande es el más grande Dios es muy bueno que estoy a punto de renunciar a todo Y hoy aquí donde estoy después de salir de la clínica apenas tengo el corazón en el 40% y no tengo temor Si se tiene que pasar del 100% se pasa pero yo no me voy a morir hasta que Dios haga que el propósito que Él tiene conmigo se cumpla para su honra y su gloria Y yo siento que no estoy hablando yo siento que Dios me está utilizando porque Dios nunca te va a llegar a un lugar donde su mano no te alcance Dios nunca va a permitir que el enemigo toque tu salud y tu hogar si Él no está dispuesto a restaurarlo porque Él conoce nuestros corazones y el público que está aquí es un público selecto porque de no tener un corazón noble no estaríamos aquí porque esto es para valiente seguir a Dios es para valiente y le pido a Dios que esto no sea emoción por haberme recuperado que estos primeros amores que tenemos sean eternos y si me toca partir que me lleve cuando Él crea conveniente que yo le cumplí como hijo como cristiano porque mi meta es bautizarme y que me utilice para que se bautice mucha gente y salga del alcohol de la droga del sufrimiento de la depresión yo no tengo por qué enfermarme porque con su llaga fui sanado yo no tengo por qué sentir tribulación porque en su corona de espinas se fueron mis tribulaciones yo tengo derecho a ser feliz porque los hijos de Dios nacimos y morimos felices y si nos vamos nos vamos con Él porque no es solo la prosperidad sino la vida en Él bueno hermanos el hombre que evangelizó la persona que evangelizó Iván Zuleta si lo si cree que ya terminó su labor porque lo escuchó en esa tarima contar el testimonio pues le digo que apenas la labor empieza con ese hombre no hay que soltarlo no hay que descuidarlo hay que estar pegadito a Él orando hablándole de Dios frecuentemente porque muchas veces ellos hablan así porque están emocionados pero son muchas las tentaciones hermanos muchísimas las tentaciones que ellos tienen en ese mundo muchas mujeres parranda y tantas cosas que Él ahí mencionó entonces apenas la labor empieza con Él Dios lo ayude Dios le dé fuerza que Él se mantenga firme porque no es fácil pero no imposible hermano no imposible más evangelio más oración por Él lo necesita lo necesita llévenlo de la mano hermano querido el que lo esté evangelizando la hermana el hermano no sé llévenlo de la mano no lo suelte llámenlo continuamente no lo descuiden rodeenlo los hermanos rodeenlo para que se mantenga firme en el Señor ese hombre en las manos de Dios Dios puede hacer grandes cosas con Él hermanos queridos que hermoso testimonio me impactó me gustó mucho pero apenas la labor empieza en Iván Zuleta este acordeonero muy reconocido aquí en Colombia que Dios les bendiga hermanos queridos Amén 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 Gracias por ver el video